Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. La próxima media hora estaremos acompañándolos Juan Carlos Yepes y Paola Rueda con temas e invitados que esperamos sean de todo su interés. Hay negociaciones con personas difíciles, duras, toscas inclusive. Hoy José Ignacio Tobón, un experto en negociación internacional, nos va a contar cómo tratar con esos HP como él los define en su último libro. ¿Cuáles son esas cinco inteligencias? Hoy Luz Dari Correa nos lo cuenta y específicamente por qué nos sirven a la hora de generar cambios en las organizaciones. ¿Para dónde va la televisión? De lo unidireccional a lo interactivo. Hoy vamos a hablar con David Zapata, un especialista en el tema. Los autos clásicos y antiguos, esa economía que se mueve alrededor. Aquí la tenemos con la Fundación Museo del Transporte. Quédense con nosotros la próxima media hora. En el mundo de los negocios, con alguna regularidad nos encontramos con personas con las que es difícil negociar. ¿Por qué? Porque son duros, difíciles, problemáticos. Para sintetizar, podríamos decir que son unos verdaderos HP. Y ese es el término que utiliza José Ignacio Tobón, entrenador de negociadores, para definirlos en su libro. Y nos va a enseñar hoy cómo negociar con HP. Desde el año 91, José Ignacio ha trabajado en el tema de la negociación y formando líderes en este campo en por lo menos 30 países. Estamos hablando por lo menos de 300 compañías y considerado uno de los mejores en el tema en Europa en negociación. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Muchas gracias por la invitación. José Ignacio, usted muchas veces dice en su libro que ese HP es así y además se fortalece en ese estado. Es porque hay quienes le otorgan el poder. Vamos a hablar sobre ese interesante concepto. Cada vez que vamos a negociar con alguien, nosotros mismos damos el poder al otro. Otorgamos el poder. Dejamos que nos hagan lo que ellos quieren que hagan. Nosotros realmente tenemos que trabajar con una ley que la mamá nos enseñó cuando éramos niños. En la vida nos hacen todo lo que nosotros nos dejemos hacer. O sea que es nuestra actitud. Aunque somos pasivos, somos activos. ¿Y entonces qué hacer para no otorgarle tanto poder a ese HP? La respuesta aparentemente es muy tonta y muy simple. Pero la solución es tomar usted la decisión de a partir de ese momento no otorgarle el poder. Es claro que una relación, la calidad de una relación puede cambiar por la decisión de una de las partes. Solamente una de las partes que diga hasta este momento y de aquí en adelante no más. Esa decisión es trascendental en el futuro de la relación. Está clarísimo, José Ignacio, usted lo plantea en el libro, que uno de los principales errores que puede cometer un negociador es justamente el temor al conflicto. Ese temor a que, bueno, ¿qué me irá a decir? Y ahí es donde justamente se otorga poder. Hay una definición de estrés que sería importante compartir. Estrés es igual a demandas menos capacidades. Si queremos bajar el estrés, hay dos maneras de bajar el estrés. La primera, bajar las demandas, o sea, los metas, los objetivos. O la otra, subir capacidades. La inmensa mayoría de las personas va por la ruta de bajar demandas. Porque nosotros tenemos naturalmente un gran temor al conflicto. Y por eso entonces nos convertimos en compradores de paz. Es decir, entregamos lo que sea para no tener problemas. Aunque parezca absurdo, nosotros tenemos que aprender a tener problemas. Porque si no tenemos problemas, en el futuro vamos a tener problemas enormes. Necesitamos tomar la ruta de aumentar las capacidades. Esa es la solución más inteligente. Cada vez más las empresas se enfocan en desarrollar ese ser humano más que el hacer. Hoy voy a traerles a una experta que me encanta. Porque sé que ese recorrido, esa trayectoria, pero sobre todo ese conocimiento y esa esencia de vida nos permite entender por qué es importante aprender de esas cinco inteligencias. Luzdari Correa es coach y terapeuta. Viene haciendo unas intervenciones bien interesantes. Sobre todo basadas en ese conocimiento de las cinco inteligencias. Luzdari, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerla acá. Paola, muchísimas gracias a ti por invitarme. De verdad que me siento muy feliz y muy bendecida de poder compartir este espacio contigo. Te cuento que esas cinco inteligencias son el regalo más grande que yo he recibido en la vida, en mi proceso personal. Conocerlas ha sido maravilloso y te quiero compartir cuáles son. Es esa inteligencia biológica que te permite tener un reconocimiento y una completa integración con tu cuerpo físico. Es esa inteligencia espiritual que te permite de alguna manera reconocer que somos seres completamente espirituales y que tenemos un propósito de amor. Es esa inteligencia emocional que te da esas herramientas valiosísimas para poder aportar y para poder tener ese autocontrol de poderse desarrollar dentro de una organización y de ese trabajo en equipo. Es esa inteligencia social que te hace como ser social, autónomo, que te estás reconociendo en valores y que puedes compartir con el otro desde el respeto. Y es esa inteligencia financiera que nos invita a hacer una muy buena administración de nuestros recursos y a entender que nuestra inteligencia financiera va mucho más allá de lo que representa el dinero. Es un reconocimiento de que somos seres absolutamente abundantes y prósperos. Y entender que esas cinco dimensiones es importante trabajarlas de manera conjunta porque se habla de la sinergia, de la integralidad, de la coherencia del ser humano como tal. Así es, Paola. Te cuento que la integralidad de esas cinco inteligencias es un regalo maravilloso que puede vivir el ser humano como experiencia propia porque es la oportunidad de reconocer que somos una infinita posibilidad de recursos y que a través del desarrollo de cada una de estas cinco inteligencias estamos potencializando todo nuestro trabajo. Estamos fortaleciendo esa capacidad de servicio y estamos realmente aportando nuestra razón de ser en el lugar donde nos encontremos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestro lugar de trabajo, ya sea con nuestros amigos, eso hace que sea enriquecedor la existencia de nuestra propia vida. Luz Dari, finalmente, ¿ese concepto de felicidad como estar en el aquí, en el ahora y el disfrutar el proceso más que la meta misma? Me haces la pregunta que más me encanta porque es una de las cosas que más he estado buscando y es una de las cosas que más busca el ser humano que es la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad es importante entender que es un estado que viene del interior y que es un estado que no está afuera, que ni se consigue con todos esos proyectos materiales. Entonces, cuando hablamos de organizaciones es muy bonito entender que la felicidad es esa capacidad de servicio que yo tengo y que la felicidad es ese disfrute constante de todo lo que yo puedo hacer por el otro y que en la medida en que yo pueda servir al otro me estoy sirviendo a mí misma. Entonces, la felicidad es un estado de serenidad alegre que el ser humano elige donde quiera que esté y haciendo lo que le corresponda. Y hoy en Negocios estamos con Ines Elena Madrid, la directora de la Fundación Infantil Santiago Corazón. Ines, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias Paula, encantada de estar con ustedes. ¿Cuántos años ya al frente de esta fundación y viendo todas esas transformaciones, sobre todo el aporte y el desarrollo de esos niños que tanto lo necesitan? La fundación lleva 29 años, los cumplió recientemente, yo llevo 23. Feliz, feliz de estar acá. ¿Cuáles son esos grandes pilares o las razones por las cuales Ines se levanta cada mañana y moviliza a todo su equipo de trabajo para que piensen en ese realmente permanecer, hacer sostenible a este tipo de fundaciones tan necesarias para la sociedad? La razón son los niños, los niños enfermos del corazón. La idea es que sean muchos los niños que se puedan salvar, muchos los niños de Colombia. Es que estamos hablando de que de cada 100 niños nacidos vivos en Colombia, uno tiene una cardiopatía congénita, entonces estamos hablando de un problema que es grande y que no ha tenido una solución porque hacer prevención es muy difícil. Entonces lo que queremos es que los niños sean atendidos a tiempo, que a tiempo reciban el tratamiento, que sean direccionados correctamente para que puedan dejar esas complicaciones que finalmente van a tener si no reciben un tratamiento oportuno. En Cardiobis se están operando al año 280 niños y alrededor de 3.000 niños pasan por consulta externa. Entonces es un problema muy grande. Santiago Corazón, entonces, viendo que esta problemática siempre está en aumento, quiere ampliar la cobertura de servicios para que muchos sean los niños de Colombia que puedan llegar, no solo los niños de Medellín y de Antioquia, sino niños de Antioquia, de la Costa Atlántica, de Chocó, de varias partes del país que tienen que ser devueltos a otras ciudades porque en Medellín no se da abasto a través de Cardiobis. Y para eso entonces se está adecuando en el Hospital San Vicente, en San Vicente Fundación, una nueva unidad infantil del corazón para atender inicialmente 20 camas, 20 niños. Esto es un programa que empezó hace dos años con la preparación misma de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal para que se preparara en cardiología pediátrica. Y la idea es que ya ellos preparados vinieron a operar a los niños, a darles asistencia a todos los que van llegando al hospital. Digamos que los niños menos complejos están operando actualmente con la capacidad instalada que tiene el hospital. Pero la idea es llegar a tener esa unidad infantil del corazón propia para los niños que tienen las enfermedades del corazón y que no tienen allí las instalaciones que son necesarias para una enfermedad como es esta, que es tan delicada. Estamos en esas, tratando de hacer entonces que poder recoger los recursos, que podamos construir allí una unidad de 917 metros con quirófano y que podamos decir aquí en este hospital de puertas abiertas como es el Hospital San Vicente Fundación puedan llegar muchos niños de Colombia y puedan operarse y darles una oportunidad digna de vida. Hoy la tecnología permite que nazca un emprendimiento como DarMás que posibilita unir causas sociales en diferentes países del mundo con donadores igualmente donde estén situados. Damaris Castillo es cofundadora de esta iniciativa y con ella vamos a hablar sobre este interesante tema. Bueno Juan Carlos, muchísimas gracias a ti y al programa y a todos los televidentes. Sí, como bien dijiste, esta es una iniciativa digital en la cual buscamos que muchas más personas se solidarizan apoyando causas sociales en Colombia y especialmente en Latinoamérica ingresando a través de nuestra página web que es DarMás.com. ¿Cuál fue ese contexto que ustedes encontraron sobre el tema de la filantropía, de las causas sociales en América Latina para crear este emprendimiento? Bueno, lo que encontramos es que Colombia y Latinoamérica en general son países que por temas de alta corrupción, de la falta de transparencia no creen en temas relacionados con las causas sociales. Entonces hay estudios donde indican que por cada causa real que se cree existen dos causas falsas. Entonces eso hace que el nivel de incredulidad frente a este tema sea muchísimo mayor. Eso por un lado. Por otro lado encontramos que las poblaciones, en el caso por ejemplo de Colombia, que es un país de renta media que está en crecimiento, se necesita el apoyo de la solidaridad de la gente para que estas causas y para que las fundaciones que trabajan con causas sociales sean realmente sostenibles. Entonces en ese contexto colombiano y latinoamericano creemos que hay un fuerte mercado, ese océano azul que llamamos, en personas que están con la capacidad y que están con el sentido de solidaridad de apoyar a causas sociales pero que no saben cómo hacerlo. Entonces de allí que creamos Darmaz, que es una plataforma web en la que invitamos a la gente a que ingrese. Allí va a encontrar causas sociales transparentes con la capacidad de presentar informes de gestión y decirles hacia dónde van sus recursos. Y con una donación mínima de 30 mil pesos puede apoyar a diferentes causas sociales en Latinoamérica. Bueno, María, vamos a mirar cómo es que las fundaciones que existen en Colombia inicialmente, pero luego en otros países de Latinoamérica pueden unirse para que reciban donaciones a través del aplicativo y de la plataforma que ustedes ya tienen. Simplemente ustedes nos pueden enviar la información de quiénes son, qué hacen, cuál es la causa que quieren que se promocione, se difunda a través de nuestra plataforma. Simplemente envían un correo electrónico al correo causas arroba de armas punto co. Allí nosotros recibiremos la información y nos contactaremos con ustedes, con la fundación que quiera ser parte de esta gran plataforma. Y luego a través de una serie de visitas y una serie de seguimiento a la fundación como tal, iniciamos todo un proceso de campaña porque la idea es posicionar, promocionar la causa que se quiere sacar adelante y la idea es desarrollar toda una estrategia de comunicación encaminada a que muchas más personas conozcan y apoyen esa labor que hace la fundación. Damaris, y desde el punto de vista del donante, ¿cómo es el papel, cómo interactúa con la tecnología para poder dar su donación? La verdad es que invitamos a las personas simplemente que entran a nuestro sitio, es dharmas.com, allí lo invitamos, les presentamos todas las causas y si quieren hacen clic en una de las causas que deseen apoyar, hacen la donación, pero más allá de la donación queremos que ese donante se convierta en un donante activo de la causa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros más allá de la donación queremos generar una comunicación, queremos interactuar, queremos que ese donante conozca la causa, que se apropie de la causa, que nos ayude a promocionar la causa. Entonces, a través de redes sociales, de correos directos, les vamos a invitar a los eventos, les vamos a presentar los informes de gestión que se vienen desarrollando, los avances de actividades. Les vamos a invitar también a que conozcan un poco el trabajo desde terreno, qué se está haciendo con cada fundación, porque el tema no es solamente donar, es apropiarse de la causa, es hacer parte de la iniciativa como tal. Hoy el usuario de televisión es muy diferente al de hace un año, por cuenta de lo que está pasando con la tecnología. Hoy hay mucho más contenidos en demanda y sobre todo consumo dentro de las redes sociales. David Zapata es el representante para Latinoamérica de GUT y con él vamos a hablar este interesante tema. Juan, muchas gracias por la invitación, contentísimos, realmente es un tema que parece que todos lo manejamos, que todos tenemos conocimiento porque somos usuarios ya masivos de redes, pero pocos entendemos hacia dónde puede llegar el impacto mediático y sobre todo la posibilidad de generar una economía dentro de lo que es algo tan viral como son las redes sociales. David, lo que vemos es que hay grandes cambios y transformaciones en los medios de comunicación, pero específicamente la televisión se tiene que reinventar porque hoy el mayor consumo está en las redes sociales. Pues es tan real, Juan, que las televisiones tuvieron que no sólo usar las redes sociales como una herramienta para publicar sus contenidos, sino hacer parte de contenidos ya directamente para redes. En la realidad, las redes sociales han tenido la fuerza mediática de poder interactuar de manera directa con el público y entender así cuál es la clase de contenidos que está buscando su televidente, incluso manejarlo por target. ¿Quién es el que me está viendo? ¿Cuándo me está viendo? ¿Qué quiere ver? ¿Por qué le molestó mi contenido? Y se han brincado incluso ya a las agencias grandes de hacer encuestas porque son sus propias redes las que le están generando tendencias sobre qué desea el consumidor final y hacia dónde pueden mejorar los contenidos audiovisuales. Esa parte me parece muy interesante porque lo que uno ve es que, digamos, que la fase inicial era volcar el contenido de televisión a redes, pero ahora adicionalmente se está generando contenido que es específico para redes sociales, los detrás de cámaras, entrevistas que no se ven en televisión pero sí en Facebook, en Instagram o en todos estos lives que existen en las diferentes plataformas. Sí, y te voy a llevar un paso más adelante. Resulta de que ya no era el contenido que realizábamos en una gran televisora, lo llevábamos a la gente, sino es qué clase de contenidos tengo que hacer para que esta gente pueda ser consumidor de mi producto final. Entonces, mostrarles cómo se realiza el producto, cómo fue el inicio y los procesos para hacerlos, que hay un detrás de cámaras, cómo maquillan la gente, cómo es una previa de grabación y que ellos puedan ser parte activa. Incluso te voy a llegar a un lugar mucho más interesante. En México ya las grandes producciones de televisión hacen preguntas secuenciales a los seguidores de cómo quieren que siga la trama frente a esto. ¿Es real que va a pasar esto? ¿Es real que va a pasar eso? ¿Qué piensan ustedes? Opinen. Incluso los grandes portadores norteamericanos hoy hacen bajo sus encuestas, ¿qué quieren ustedes que sigan la siguiente temporada? ¿Qué puede pasar? Y bajo eso van haciendo los cambios. Y vemos un vehículo de 1900 al fondo, porque vamos a hablar precisamente de esa economía que hay alrededor de la restauración. Para eso estamos con Flavio Escobar, él es el presidente de la Junta Directiva del Museo del Transporte Fundación. Pues, bienvenido Flavio, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Con mucho gusto, muy satisfecho de estar acá contigo. Flavio, cuéntenos qué es lo que hay, toda esa economía que se mueve alrededor de estos autos clásicos y antiguos. Yo creo que empecemos por ahí, es esa diferenciación un poco más de pedagogía para nuestros televidentes en diferentes partes de Hispanoamérica, para entender un poco lo que es y esa pasión, por ejemplo, que usted tiene al ver estos vehículos y querer realmente devolverlos en el tiempo. Bueno, me dices más o menos que haga la diferenciación en que es un auto clásico y un auto antiguo. Bueno, en Colombia, y creo que es más o menos el lugar común de los otros países, un auto antiguo es un auto que tenga más de 35 años de construido. Y viene a catalogar o ser, digamos, un coleccionable, llamémoslo así, cuando tiene unos puntajes de calidad en conservación o restauración que ameritan que el carro valga la pena conservarlo o coleccionarlo. Un auto clásico es otra cosa. Un auto clásico es un auto de versión especial y la denominación de clásico la da una entidad en Estados Unidos que se llama la Classic Car Club of America. Es un club de Estados Unidos que tiene más o menos 2.500 socios y tiene como una junta directiva muy sabedora del tema de carros antiguos a nivel mundial. Y esa gente sacó un listado en el año 1955. Sacaron un listado de carros inicialmente de entre 1925 y 1948. Hace unos 3 o 4 años alargaron la lista 10 años hacia atrás. Entonces los clásicos hoy en día están entre 1915 y 1948. ¿Y por qué son clásicos? Son carros de ediciones especiales, carros por lo general costosos, carros súper lujosos, súper especiales. O sea, todos los carros clásicos son antiguos, pero no todos los antiguos son clásicos. Flavio, ¿y por qué incluso crear una fundación para estar hablando de estos temas de clásicos y antiguos, para promover, digamos, lo que haya una cultura alrededor de todos estos temas? Bueno, eso tiene su explicación. Y es cuando nosotros hace unos 23 años se hizo el primer desfile y fue para acelerar los 50 años de la fundación del Automóvil Club de Colombia, que nos invitó a los dos clubes que habíamos en ese entonces, nos invitó para que hiciéramos el primer desfile. El desfile fue primero muy pequeño y con muchas dificultades, pero fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Ya más o menos en el 2005, 2006, esto ya era una cosa muy grande. Hoy en día constituye el evento público más grande que se hace en Colombia. El evento donde más gente sale a la calle, sin duda alguna, más que el Carnaval de Barranquilla y más que cualquier otro evento. Hemos estimado más o menos hasta un millón de personas en la calle, que eso es una cosa descomunal. No solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Es un evento muy grande. Entonces ese evento también tiene, es toda una empresa. Cuando ya se nos fue creciendo el enano, ya no lo podíamos manejar con tres clubes de amigos así muy jocosamente. Entonces vimos la necesidad de institucionalizar la fundación, donde el principal evento que hacemos es el desfile de autos antiguos de Medellín. Pero ya tenemos muchos otros eventos que son importantes también. Entonces ya la fundación es una empresa con su gerente y su personal y sus ejecutivos, donde funciona, es una empresa que funciona muy bien. Y la invitación final para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, donde diariamente ponemos videos interesantes para el mundo de los negocios. Igualmente nos vemos en Twitter y en Facebook. Nos encuentran como Negocios en TM. Allí estamos generando contenidos para una comunidad que disfruta el mundo empresarial.